Yo tengo mi teléfono de tecnología china, la mejor tecnología del mundo, la República Popular China, nuestros hermanos mayores. Yo tengo mi teléfono y tengo allí el sistema WeChat. ¿Ustedes saben qué es el sistema WeChat? Bueno, lo van a saber porque estamos conversando con China, estamos esperando la comisión mixta que va a ser ahora en febrero y aspiro que firmemos el acuerdo para traer a Venezuela el sistema WeChat chino que permita comunicaciones confiables, estables y de alta calidad a nivel telefónico, con cámara, sin cámara, con micrófono. Bueno, mira, aquí está mi teléfono. Hoy vamos a poner en servicio la tecnología 4G, la tecnología más moderna de comunicación de Venezuela. Todos los videos que vayamos sacando vamos a colgarlos y ustedes me ayudan en Twitter. ¿Quién tiene Twitter? ¿Quién tiene página de Facebook? ¿Quién tiene WeChat? ¡Ah! ¡Los vamos a sorprender! Pronto, cuando yo pregunte ¿Quién tiene WeChat? Toda Venezuela va a ser, yo tengo WeChat. ¡Ah! El mejor sistema de comunicación del mundo. ¡Gracias! . Gracias.